Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ignacio Perini. Bienvenidos al primer Virtual Bardo. Los saludo a todos desde Capital Federal, Buenos Aires. Ahora en breve vamos a empezar con justamente el evento. Básicamente todos los poetas van a ir subiendo un video cada una cantidad de minutos para que ustedes lo puedan ir siguiendo a través de YouTube. Van a ir pegando los links, ustedes lo pueden seguir. Y básicamente para el Giro del Ganador vamos a hacerlo a través de los Me Gusta que tengan en Facebook, en el posteo de Facebook, no en YouTube. También le pueden dar Me Gusta en YouTube, pero los que van a contar son los de Facebook, los que estén dentro del evento. Cada vez que ustedes les den Me Gusta dentro del evento, les va a aparecer este ícono que están viendo aquí y de ese modo ustedes van a entender básicamente que yo no sé usar programas de edición de video y por eso están viendo un punto en el que no va a aparecer absolutamente nada. Dicho esto, les doy la bienvenida. Pueden seguir mirando este punto mientras yo me despido y los dejo con la competencia. Que tengan una linda noche y nos vemos al rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!